Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Buen mediodía amigos, ¿cómo están? Un nuevo programa de algo ha cambiado la historia. ¿Cómo estás Jorgito? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilos, esperando empezar este programa en el primer día del último mes del año Sí, sí, qué semanita tuvimos, Guillermo Qué semanita, por favor, vamos a tener para hablar bastante, creo Sí, sí, da para hacer varios programas, porque la semanita fue, bueno, arrancamos con la Copa Davis Murió Fidel Murió Fidel El Chapecoense, esta tragedia demencial que no tendría que haber ocurrido jamás Sinceramente... Creo que vamos a tener para hablar muchas cosas Sí, una semana bárbara, terrible para la información Es bárbara, pero por otro lado es terrible porque ocurrieron muchas cosas feas No, ocurrieron muchas cosas feas y, bueno, creo que algunas de ellas las vamos a comentar en el día de hoy En el transcurso del día de hoy Pero la nobleza obliga, ¿no? Jorge, ¿quién se tomó ahí el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Y antes voy a tener que hacer una aclaración Les voy a aclarar algo Esperen que voy a corregir el sonido, un segundo Ahora está Ahora parece que está, ¿no? Sí Bueno, les quiero hacer una aclaración a todos Todas las religiones del mundo me parecen maravillosas Las religiones a muchísima gente le sirven y a mí me parece todo lo que le sirve a la gente está bien Esta columna no va a ir en contra de una religión ni mucho menos Sí está en contra de un Estado Como yo generalmente hago enemigos con mucha facilidad Pierdo seguidores en las redes Y eso, la verdad, más que molestarme Me apena Y me decepciona Hoy le voy a hacer tragar el aceite de ricino A la Iglesia A su estructura A su cabeza A su cuerpo y a sus extremidades La Iglesia es una monarquía vitalicia dueña del Estado Vaticano Como cualquier Estado, tiene su banco Sus políticos Sus servicios de espionaje Su diplomacia Sus negocios Y desde mucho antes de los Borgia y de los Esforza La Iglesia ya era corrupta Sotanas de todos los colores se lavaron en ríos de sangre ¿Ha hecho algo la Iglesia por cambiar? ¿Ha hecho algo por mejorar o restañar los horrores cometidos? No Nunca ha hecho absolutamente nada Se ha dedicado a meterlos bajo una alfombra gigantesca Y cuando ya superan la capacidad y asoman por los costados Se limita a pedir disculpas con fríos comunicados Los datos que yo voy a pasar A enumerar Están absolutamente chequeados Y solo un fanático fundamentalista y obtuso Puede ponerlos en duda Rubén Pardo De la diócesis de Quilmes En el año 2002 Fue denunciado por violar a un menor de 14 años Que estaba a cargo de la diócesis Monseñor Stockler en aquella época Sabía del tema Pero se limitó a amonestarlo Y le aconsejó que cambiara de parroquia La denuncia Quedó en la nada Hasta que Pardo murió de sida Justo Hilarás Entre 1985 y 1993 Hubo más de 50 denuncias por corrupción A estudiantes en un seminario de Paraná-Entre Ríos A Hilarás Solo lo mandaron al Vaticano Donde sigue trabajando Con total libertad Mario Napoleón Saso Párroco de la Capilla de la Lonja En Pilar Tenía a su cargo El comedor comunitario Donde abusó de 5 nenas De entre 7 y 11 años Durante su juicio Se descubrieron antecedentes De otros abusos Y una recomendación Del mismo clero Para que no trabajara con niños Héctor Pared En marzo del 2003 Fue condenado a 21 años de prisión Por abusos a chicos Del hogar hermano Francisco de Quilmes El primero de septiembre De ese mismo año Murió de sida La enfermedad del cura Había sido mantenido oculta Por el servicio penitenciario Y por los jefes religiosos Del sacerdote Alessandro de Rossi Cura italiano detenido En 2014 Por abusar de un niño En la vicaría María Medianera De todas las gracias En Salta Además de esto Tenía cargos De abuso sexual Agravado En el número Indeterminado De víctimas Durante su misión En la Argentina En el 2010 No se lo pudo juzgar Porque Italia Negó siempre Su extradición Fernando Enrique Piquioqui Miembro de la Congregación Hermanos Marianistas Fue condenado Por varios abusos De alumnos Del colegio Marianista Beneficiado Por el 2x1 Ya hoy Lo tenemos De nuevo Entre nosotros Carlos María Gauna Sacerdote Del arzobispado De Buenos Aires Estuvo bajo La supervisión Directa De Jorge Bergoglio Fue acusado Por el abuso A dos niñas Si bien se suponía Que Bergoglio Lo investigaría A fondo Solo lo degradó Y hoy sigue Ocupando cargos De diácono Y capellán En hospitales Carlos Richard Ibáñez Morino Con orden De captura Encima La iglesia Se las ingenió Para mandarlo A Paraguay Cordobés En la ciudad De Belvis Tiene Más de 10 Denuncias Por corrupción En su nuevo Aguantadero Paraguayo Sigue oficiando Misas Bautismos Casamientos Y da clases En distintos Centros de educación Las denuncias Llegaron A Paraguay Pero la iglesia Lo defendió Y la justicia Paraguaya Miró Para otro lado Jamás Aceptaron Extraditarlo Y la causa Terminó Caducando Julio César Grassi El curita Más mediático Que se paseaba Por los canales De televisión Pidiendo dinero Para su fundación Felices los niños Pese a la tolerancia Pese a la tolerancia Cero Con la que amenazó Francisco Perdón Aún hoy Sigue siendo cura Pero toda esta inmundicia No empezó ahora Estas inmoralidades Tienen siglos Sobre los hombros De los hombres Con hábito Leer las crónicas Leer las crónicas De la época De la conquista De América Y su posterior Evangelización Producen escalofríos Y repugnancia Muchos conocemos Más casos De pedofilia Muchos sabemos De un convento En Entre Ríos Donde se manda A los curas Degenerados Para que safen De la garra De la justicia Jamás hicieron Nada con el cura Héctor Ricardo Jiménez Que en sabio En las afueras De la plata Entraba a las duchas Y manoseaba A las nenas Pero hoy Hoy tenemos Dos casos nuevos En la provincia De Mendoza Dos curas Horacio Corbacho Y Nicola Corradi De 82 años Están acusados De abuso agravado Con acceso carnal Pero desde hace Más de 10 años Que esto vino ocurriendo Corradi es italiano Y tiene antecedentes En su país Por casos similares Sumándoles A estos cargos Violaciones Masturbaciones Forzadas Y sodomía En el mismo instituto Pero en su sede italiana Como podemos apreciar La iglesia No pierde ni el pelo Ni mucho menos Las mañas A los que son Degenerados Acá Se los manda A Paraguay O a Italia A los que son Degenerados A Italia Se los mandan Acá Muchas víctimas En nuestro país Tuvieron la esperanza De ser reconocidas Cuando Bergoglio Llegó al trono papal Muchos enviaron Cartas al papa Y todos ellos Tuvieron la misma Respuesta El silencio Una vez más La iglesia Tira la pelota Fuera del campo Una vez más Se declara inocente Según ella La iglesia El convento Donde Josecito Tiraba los bolsos Con dólares No era un convento Y las monjas Que lo habitaban Tampoco eran monjas Solo le faltó decir Que el obispo Nunca fue obispo Y que los dólares No eran dólares Tampoco Ahora argumentan Que el instituto Para niños Hipoacúsicos Antonio Próbolo Es privado Y que nada Tiene que ver Con ellos Bien muchachos Les quiero informar Que cuando una empanada Tiene gusto a podrido Lo inmundo Es el relleno Y el relleno Asqueroso De estos lugares Lo fabrican ustedes Va llegando la hora En que se hagan cargo De sus atrocidades Una vez en la historia ¿Cómo le explican A esos pibes Que los representantes Del Dios En que ellos Están creyendo Son los que le arruinaron El presente Y el futuro Desde su corona Para abajo Les aconsejo Que dejen de condenar Al prójimo Y dejen de horrorizarse Por las barbaridades ajenas Mírense al espejo Y a su alrededor Y pidan perdón Pidan perdón Hasta el día Que se muera El último de ustedes Santi, hijo Sácame de esta mierda Y no te olvides De tirar la cadena Bueno Como siempre Una Una columna Difícil Quizás En algunos casos Polémica Quizás Ah, me encantaría Que sea polémica No, no Invito a todos Los fanáticos Y obtusos Que le dije antes Y que hoy Van a pasar a ser Mis enemigos Que me llamen Por teléfono Y lo discutimos Al aire Polémica Lo decimos Con el aspecto De que Es un tema tabú En muchos casos No debe ser tabú No tiene que ser tabú Estamos en acuerdo No, no tiene que ser tabú Y lo hemos dicho ¿Sabés qué pasa? Que estoy harto De que pidan disculpas 400 años después 500 años después Muchachos Empecemos a pedir ¿Qué? El Papa De dentro de 500 años Va a pedir disculpas Por estos degenerados De ahora Terminémosla El otro día Un psicólogo Dio una explicación Y me parece muy coherente Estos tipos No se vuelven Degenerados Cuando entran a la iglesia Y cuando entran al seminario No Estos tipos saben Que son degenerados De antes No, totalmente Entonces ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen? Algunos Que son medianamente Lógicos Y decentes Como están desesperados Por el karma Que tienen encima Que es su propia desviación ¿Qué es lo que hacen? Bueno Vengo a expulgar Un poco A expulparme De alguna manera Voy a seguir El camino De la religión Esos son los menos Pero después Están los otros Que dicen Si yo soy degenerado Para dar rienda suelta A mi enfermedad Porque evidentemente Un pedófilo No es algo normal Entonces ¿Qué es lo que hago? Me meto en el seminario Y me voy a poner A trabajar con chicos Y ahí los tengo Y otro me dice Bueno Pero entonces ¿Qué son? Como los Pero estos son Son peores Que los talibanes Que los fundamentalistas Pero si Lógico Lógico Porque un musulmán Cuando es fanático Sale a matar Y está loco Totalmente Por lo que sale a hacer Pero mata Tiene muy claro Que el que está matando Es el que él cree Que es su enemigo No estamos de acuerdo En este caso no En este caso Están agarrando A sus propios fieles A sus propias criaturas Esto es Esto es de loco No hay animal En la tierra Que haga esto Aparte Jorge Lo que Quería redondear El tema Es el hecho De que Sabemos todos Que existe Sabemos todo Que pasa Pero es un tema tabú Y que no lo quiere hablar Mucha gente Y como dijimos La semana pasada Nosotros no nos callamos la boca No, no Al que le moleste Que le moleste No, lo lamento Yo lo lamento en el alma Pero es mi manera De ver la cosa Las cosas hay que decirlas Hay que ser más realistas Hay que ver Y hay que no ocultar más El sol con el dedo No, no Entonces dejémonos de joder En algunos temas Sé que como dijimos O me lo venías charlando En el coche Puede ser que agarremos Muchos enemigos O mucha gente Que nos deje de escuchar Pero desde su fanatismo No se importa Justamente Porque estas no son cosas Que inventamos nosotros Me importa muy poco Me importa muy poco Este programa Se ha siempre caracterizado En decir lo que siente Y lo que no se animan A decir los demás Creo que llega un momento De que uno ya es mayorcito Y tiene que ponerse los pantalones largos Y tiene que empezar a ver La realidad Que nos rodea Y que muchas veces Nosotros por temor Al que dirán O el temor A que me pueden juzgar De No se habla Y bueno Gracias a Dios Tenemos esta columna Que se habla Que se habla Que se habla de todos los temas Tenemos esta radio Que no nos permite No nos amordaza Y tenemos este programa Que les guste o no les guste Algo ha cambiado en la historia Lo vamos a ir cambiando De alguna forma Sí, sí Nosotros tenemos Les guste o no les guste Claro Lo que pasa es que Precisamente La iglesia es el ejemplo De todo lo contrario Algo no ha cambiado En toda su puta historia Es así Sí Lamentablemente Lamentablemente Los cambios llegan tarde Malos Carísimos Y ojo Que estos casos Que yo presenté hoy Son casos absolutamente chequeados Comprobados Pero todos los que tenemos Unos cuantos años Sabemos de casos Porque acá en los años 60 70 y 80 No podía trascender Absolutamente nada Pero hay una iglesia Por ejemplo En la avenida Dorrego Casi llegando a Corrientes En el barrio de Colegiales Algunos lo llaman Chacarita o Villacres Pues está ahí en los límites Pero es colegiales Bueno, donde hubo un caso Hace muchos años Y en otra iglesia De la calle Bahía Blanca Casi llegando a Gaona Enfrente a una plaza Que hay ahí También hubo otro caso De un cura Que aparte daba clases En el colegio Y todos ¿Qué es lo que se hacían? Por eso conozco La existencia De este convento En Entre Ríos Los mandaban a Entre Ríos Y ahí vivían tranquilos Y no había ningún tipo De problemas Entonces Digamos que era Un estacionamiento Para curas pedófilos Muchachos Terminémosla O sea Llega un momento Que uno dice Basta Pero aparte Como uno creyente O católico O de la forma Que uno entiende La religión Aparte de este tema Que es muy jodido Pero también Tenés estupideces Como por ejemplo Los horarios Esta semana El 27 de noviembre Fue el día De la medalla milagrosa ¿No? Yo Tengo un compromiso Con mi madre Este año Se cumplieron El 23 de noviembre Justamente Se cumplieron 15 años De su partida Y era muy devota Y me pidió Lo único que me pidió Es que trate De los 27 Ir a la medalla O dentro de la semana Ir a la medalla En honor a ella O en honor A su recuerdo Y a su Devoción Yo el 27 Lamentablemente No pude Y si bien fue Un fin de semana Fue el domingo Dije no Voy el lunes Que te veo Vos sabés que cierra A mediodía Dejémonos de joder Es la casa de Dios Y cierran Porque la excusa Que te dan Es que no Cerramos porque Después Entran ladrones Pará Pará Creo que entra Mucha plata También a la iglesia Como para que ellos Traten de organizarse Es la casa de Dios Yo no tengo horario Para ir a rezar O no tengo horario Para ir a venerar O no tengo horario Para sentirme bien En la casa de Dios Tiene que Estamos de acuerdo A la noche Quizás por seguridad Por lo que vos quieras Más que no Pero en el día No puede estar cerrada Una iglesia Y más Una iglesia Como la medalla milagrosa Que es Inmensa En la semana De su celebración Es una vergüenza Es una vergüenza Y eso no lo digo Sobre la medalla milagrosa Sola Sino con un montón De templos Que tienen horarios Para poder ir a visitar Y a mí me ha pasado Años atrás Cuando hacíamos Los guiados Acá en En Olivos En la plaza Íbamos al templo Del huerto De los Olivos Y teníamos Y teníamos Que previamente Arreglar Y ver Los horarios Organizar Los horarios De la visita Porque estaba Cerrada A la tarde Es una vergüenza Realmente Y como eso Es una estupidez A raíz De lo que vos decís Que es mucho más importante No, no Pero escuchame Esto da Vos hablaste también De la parte económica Eso da también Para otro programa Algún día Cuando estén Un poquito curados De lo que escucharon hoy Voy a hablar De la economía De la iglesia Voy a hablar De los curas Manejando plata En las cuevas Haciendo de prestamistas Prestándole a empresas También vamos a hablar De esa economía De la economía negra Vaticana Y de cómo No solo la limosna Es la que alimenta Al Vaticano Y cómo se han hecho De todo ese tipo de cosas Por eso les aclaro Mi mensaje es Sigan creyendo en Dios En todos los dioses Que ustedes quieran Porque los dioses Que ustedes inventaron Son todos buenos El problema Son los representantes En la tierra Y sobre todo El caso de la iglesia católica Que en el Vaticano Es la única Que tiene un estado Que se maneja como tal Bueno Sepan Señores Que ese estado De su cabeza Para abajo Es total Menos